Durante la semana del 30 de diciembre al 5 de enero, y gracias a tu denuncia, tu fiscalía, ha logrado la detención de Irving N., alias El 14, probable líder del grupo delictivo del cártel independiente de Acapulco, SIDA, y de José Ángel N., probable responsable de homicidio. Continúan los operativos en esta temporada vacacional de Sembrina, por parte de policías ministeriales en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Sedena, realizando operativos de prevención del delito y filtros de seguridad en diversos puntos del puerto de Acapulco y colonias aledañas, además de tramos carreteros en diversas partes de la entidad. El gobernador encabezó la Mesa para la Construcción de la Paz, presente el fiscal general del Estado. La Fiscalía Especial en Atención al Turista se encuentra abierta a las 24 horas en Acapulco e Ixtapas y Guatanejo, para orientación y apoyo a los visitantes. Se continúa con el desarrollo de cursos en el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de la Fiscalía General del Estado. En esta ocasión, se desarrolló el curso Investigación de Actos de Control y Sin Control, dirigido a 38 servidores públicos. El Ministerio Público Móvil realiza sus recorridos sobre las zonas turísticas para auxiliar y orientar a ciudadanos y visitantes. En conferencia de prensa, el fiscal general informó el seguimiento de las investigaciones por el homicidio del Policía Ministerial en Acapulco, logrando la captura del probable responsable. Gracias a las alertas Amber, el menor Adrián Yamil Heredia Pilo y Videl Coral Vázquez Nava ya fueron localizados. Recuerda que ya puedes tramitar tu carta por robo extravío desde el sitio web de la Fiscalía. Agenda tu cita para el trámite de la carta de no antecedentes penales desde el sitio web o la aplicación móvil. Recuerda, el trámite es solo con cita. Descarga ya la aplicación de la Fiscalía del Estado de Guerrero en Google Play y App Store. Es gratis. Con estas acciones, tu fiscalía refrenda su compromiso con todos los guerrerenses. Gracias por tu confianza.